Siento que todo ha cambiado, que no eres la misma, te veo diferente Parece que te molestara, si te hablo sin busco, tus labios te corren Ay amor, ay amor, que está pasando por Dios Dime la verdad, si tu no me quieres ya Si a tu te paso el encanto, que un día sentiste al besar mis labios Noto linda que te cuesta, y aunque no parezca, me hace mucho daño Ay amor, ay amor, que está pasando por Dios Dime la verdad, si tu no me quieres ya Déjame, déjame, déjame linda, déjame, déjame en paz Déjame si ya no me quieres, o si un día me quisiste linda, déjame en paz Déjame, déjame, déjame linda, déjame, déjame en paz Déjame si ya no me quieres, o si un día me quisiste linda, déjame en paz Siento que te cuesta mucho, responder mis besos, no quieres lastimarme Ay amor, ay amor, ay amor, que está pasando por Dios Dime la verdad, si tu no me quieres ya Déjame, 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 déjame linda, déjame en paz Déjame si ya no me quieres, o si un día me quisiste linda, déjame en paz Déjame, déjame, déjame linda, déjame, déjame en paz Déjame si ya no me quieres, si un día me quisiste linda Déjame en paz, déjame en paz